Hola, ¿eres un estudiante pro y aún no has completado el formulario del registro social? Recuerda que existen fechas específicas para completarlo. Pero profe, no alcancé a completarlo y ya se me pasó la fecha. Si ese es tu caso, aquí te dejamos una fecha adicional en la cual no se tomará en cuenta el último número de la cédula para poder realizarlo. Lo puedes hacer del 28 al 31 de julio sin importar tu número de cédula. Esta es tu última oportunidad. Para hacerlo, debes tener un usuario, una contraseña que te llegó a tu correo y obviamente el link que también te lo compartimos en la descripción de este video. Éxitos y bendiciones en el último, el último Test Transformal. Y si te quedan preguntas adicionales acerca de esta etapa, puedes hacernos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en TikTok, en YouTube y en Instagram. Los Profes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!